Biddy bang bang big again Black salinadi building again 2012 Sayan Productions Sayan Productions Sayan Productions Who is with them? Who is with them? Hey yo chico sayan chequiseca El sayan como mueve su cintura Se le nota en la cara que le gusta hacer travesura En la pista ya muestra su hermosura En la cama no le gusta la censura Ya me se que no tenerla de nuevo Llegan a someterla y dejarla a mi nana Hey, si no tienenla de en el suelo Y somos de azúcar que sabían que Porque me gusta tu cuerpo Y quiero probar de ese plan Esa combinación de azúcar con sal Que es 100% natural Por eso nunca te va mal Me gusta tu cuerpo real Y quiero probar de ese plan Esa combinación de azúcar con sal Que es 100% natural Por eso nunca te va mal Ella tiene que la agarre, que la amarre, que la azote, que la priete, que la chufla Me gusta el puño De esa jala ya no sale Que su cuerpo me seduce Y mi huepantaco te lo escuche Le gusta sentir mis manos por su espalda Cuando aprieto esa gran alga Cuando empiezo no hay pero que valga Se enciende el bosco y la tierra que ataca Me gusta tu cuerpo real Y quiero probar de ese plan Esa combinación de azúcar con sal Que es 100% natural Por eso nunca te va mal Me gusta tu cuerpo real Y quiero probar de ese plan Esa combinación de azúcar con sal Esa combinación de azúcar con sal Que es 100% natural Por eso nunca te va mal ¡Ey! Bidi bang bang big again Black Salina ni building again Evolution 2012 Bidi bang bang big again Science production fer Eh ei Heey 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 Gracias por ver el video